El cual es el mundo como estoy haciendo las oportunidades de la historia de la Tierra y que el mundo tiene un trabajo en la entrevista de Tierra de Kirik 지금. El mundo tiene un trabajo en la Universidad Nacional de Asunción, donde no puede composedarte la historia, Yo quiero hacer esto bilingüe y solamente quiero destacar este trabajo tan importante que hace mucho tiempo la profesora Surma Trinidad lleva adelante dentro del Instituto de Trabajo Social y creo que lo más importante pasa por generar en ustedes y a través de ustedes, en la otra gente con quienes ustedes trabajan esa actitud positiva hacia lo que es nuestra lengua guaraní, lo que es parte de nuestra identidad. El hablar de una lengua casi proscripta, de una lengua desterrada, de una lengua sometida, de una lengua degradada, y en algún momento inclusive una lengua a la cual se jugó a muerte, y que pese a todo hoy continúa tan vigente. Igual a repetir, en el trabajo de la profesora Surma, con ustedes se nota ese espíritu especial que tienen ustedes hacia lo que es la promoción y el fortalecimiento sobre todo guaraní. Yo creo que la mayoría de ustedes que seguramente ya tienen esa práctica diaria en el ejercicio de la profesión, siendo estudiantes o ustedes a través de sus docentes o con la gente con la que comparten, nos deja una clara evidencia de que, no como muchos piensan en el guaraní, es el que está allá en el fondo, en la campaña, en el último pueblito. Porque el guaraní está acá alrededor nuestro. Uy, así que se depressa, todo es cierto para notar su vida, cuando te das��urías, siempre les you doy equilibrio, cuando te das недавно, cuando te das regreso y cuando te das magas, cuando te das magas, cuando te das magas cambias el囉, que te das magasymus, siempre lo that was больful, cuando te das magas y después, cuando te das magasum o tú nos das magasum o ni los dan canas. También se trata de desmano, entonces el gobierno no se detiene a laprograma, y hasta raro en el mundo, el guaraní hizo fuerzas de flaqueza y consiguió sobreponerse. Y sobreponerse significa ganar espacios, ganar espacios, por ejemplo, dentro de la universidad. Y dentro de la universidad significa para cualquiera de ustedes una herramienta de trabajo. Acá en las clases ustedes van a aprender todo lo que hace a la ciencia, a la tecnología, a los conocimientos más avanzados que ustedes puedan tener dentro de lo que hace al trabajo social. Sin embargo, esos conocimientos, así como a un médico, a un abogado, a un ingeniero, esos conocimientos, no quiero decir de poco o nada, pero relativamente hablando, no van a tener mucha significación si es que no existe esa manera de comunicarse con la gente. Un médico que diariamente se encuentra con pacientes que hablan en guaraní, o de Iguñacarayeja, y su vez se me envió Icambiru Yere, se me envió Yokea, se me envió Ipiharuru, esa es parte de una constante, y duele y es triste muchas veces ver a los estudiantes o a los profesionales tener que llamar a un traductor y decirle, vení, ayúdame, que no le entiendo, qué es lo que me está diciendo. Y pareciera que vivimos en otro mundo cuando nos encontramos con ese entorno que es guaraní hablante. Yo suelo recordar siempre las expresiones muy sabias de un señor de tierra adentro, como comúnmente decimos en el sentido más exacto de la palabra, un campesino, que me decía una vez, viajando con él, yo soy profesor, yo soy profesor, me había dicho entonces, entonces yo reaccioné y le dije, Y me dice una frase que yo, donde suelo ir, suelo repetir, y creo que a lo mejor puede ser que inclusive pueda cansarle a alguna gente, pero no existe una sentencia más sabia, más precisa y más real que la que este señor me decía. Y cuando finalmente me dice, él le decía, ay, ¿y qué es la escuela? La escuela Andoy Quay Supe, me decía. Le decía, ay, ¿y qué es la escuela? Está en el predio, está en la sala de clases, está sentado sobre el pupitre, tiene cuadernos, tiene guarapolo, tiene insignia, pero la escuela Andoy Quay Supe, y la escuela no le entra. Y la cuestión es, ¿por qué no le entra? Y porque el profesor o la profesora que está parada enfrente, o parada enfrente, solamente le está hablando castellano. Yo he tenido experiencias acá cerquita, de entrar a una escuela, y yo hago siempre algo que yo sé que no está bien, pero tengo que hacer necesariamente para darme cuenta que no estoy equivocado. ¿Y de qué se trata? Yo suelo entrar a las salas de clases y suelo hablar por dos minutitos durante un buen castellano. Y cuando termino de hablar, siempre tengo la costumbre de preguntarle al grupo, porque estoy hablando de escuela, criaturas de siete, ocho, nueve años, le pregunto yo después si me entendieron. Y suelo darme cuenta siempre de algo muy llamativo, nadie mueve ni la cabeza, ni la mano, ni dice nada. Y probablemente al segundo requerimiento decirlo otra vez, me entendieron. Allí yo veo que algunos mueven la cabeza en el sentido negativo. Y sobre la marcha entonces yo les digo, a Pipotapio, a Meme Guaraní, cuando yo les digo eso y me hacen la, me indican que quieren que les diga yo Guaraní, entonces comienza la Guaraní. Y es como que el mundo se abre. Esa criatura que me miraba así, tan distante. Nosotros decimos Guaraní, Yuruyay, Robaybah. Y Yuruyay, Jajobaybah, y qué decir eso? Una de esas casas de Guaraní, al comenzar a decir algunas palabras en Guaraní, vuelvo a repetir, es como si fuera que se abre el mundo y todo se hace fácil. Y en ese momento, cuando inclusive se produce la interacción, nunca olvido que en una oportunidad habían llevado unos libros a donar a la biblioteca de una escuelita. Y no, no eran muchos, eran seis, siete libros nada más, pero llevé al fin. Y entonces reacciona uno a los mitos, y después de contarle yo a Guaraní, pero eso fue para mí una señal de que definitivamente esa criatura terminó entendiendo la razón de mi ida ese día a esa escuela. Y como eso, nosotros vamos a encontrar mucha gente, muchísima gente. Tienen que saber ustedes que sin el maquillaje, el 40% de la población del Paraguay sigue siendo analfabeta. El 40% del Paraguay sigue siendo analfabeto. Y ese 40% coincide notablemente con el 40% de Guaraní hablantes que hay en el Paraguay. El 40% de Guaraní hablantes, 87% hablan y entienden, solemos decir. Pero el 40% habla, vive en Guaraní. Y esa es una circunstancia que todos tenemos que entender. Y particularmente ustedes, que por la profesión que están estudiando y que van a ejercer dentro de poco, ya la están ejerciendo, en el caso de los docentes y otros más. Evidentemente, digamos, la herramienta más importante para interactuar con la gente es justamente la comunicación, es el idioma.